¿Cómo viene? Bienvenido a mi casa, mamá ya ha llegado Vale, le quiero enseñar esto Porque ahora me lo voy a llevar directamente a la trampa ¡Oh pequeños! ¡Oh pequeños! Muy buenas a todos, Paquitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo En una nueva casa secreta en el servidor de Minecraft O base secreta, depende, no sé ¿Cómo le quieres llamar? Yo base secreta Lo único que tienes que hacer Es un pequeño mecanismo, que te lo voy a explicar ahora Es un tutorial, para poder entrar por aquí ¿Veis? Esto es todo lo que tiene, no tiene más Esto es gracias a la versión 1.14, que está ahora puesta En mi servidor, y se pueden hacer cosas De entradas secretas por aquí La casa está justo a la derecha Que es esta, muy bonita, muy bien Con cosas secretas, que podéis venir Ahora después y verlo Y esta sería la casa, lo que pasa es que, claro Esto se ve, pero esto está tapado, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, esto no lo vas a ver Porque esto está aquí tapado Y ya está, si pasa alguien por aquí ¿No? Imagínate Pa, 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 pa Pues no se da cuenta, claro, es normal Pero bueno, para hacer esta entrada secreta Vais a necesitar una trampilla Porque ahora a partir de la 1.14 Pues claro, tú haces así Y te puedes meter como una hormiga bajo tierra Pa, 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 ¿vale? Esto está muy bien, porque vamos a poder entrar Por aquí, hasta la base secreta Con solo dándole un botón Y bueno, ya que estoy Ya que estoy, he pensado yo, ya que estoy Digo, bueno, ya que yo tengo en la genética Es el troll, pues he preparado también una trampa Por la izquierda, no por la derecha Para, por ejemplo, por aquí Si viene un compañero detrás Poder hacer que se caiga Es un 2x1 Es un 2x1 en troll Así que, bueno, también quiero un 2x1 en likes ¿Vale? Que todo el mundo que ve el vídeo Pues si queréis que Traiga cosas así especiales Reventar el botón de manitas arriba Si estás viendo el vídeo ahora mismo Pues hazle así Pa Y ya está Ahí Pa Y listo ¿Vale? Voy a enseñaroslo Primero, la trampilla Entramos Le voy a dar al botón Para que veáis un poco esto No voy a entrar ¿Veis la entrada? Vamos a darle de nuevo Este botón lo voy a cambiar de lugar Y lo voy a poner debajo Aquí debajo Para que no haya problemas Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! Espectacular Le puedes poner así Diseños decorativos Como si fueras una rata ¿Veis? Esta es la parte Es que fíjate Parece que estoy espiando a alguien Esta es la parte de la trampa Que la voy a decorar ahora La voy a hacer Y la vais a ver como es Y esta de aquí es la parte De la casa secreta O base secreta subterránea ¿Vale? Que vienes por aquí ¿Veis? Y apareces ¡Oh! Y estás en casa Y mamá ya ha llegado Y bueno Pues estás bastante bien Tienes barriles Y necesitas cualquier cosa Tu stand De diamante Lo que tú necesites La campana Para poner el despertador Y que no te duermas ¿Vale? En fin Y para alargarte de aquí Pasaría lo mismo Si simplemente con la trampilla Le cliqueas a la trampilla Te metes bajo tierra Y te vas yendo poco a poco ¿Vale? Voy a salir para que lo veáis Porque claro Si no vais a decir Le damos de nuevo A este botón Que no sé si lo habéis visto Pero está aquí Y salimos ¡Oh! Totalmente secreta No me digas tú que no Se hace muy sencillo Voy a romper esto por aquí ¿Vale? Que lo único que he puesto Es un pistón Y el pistón está encendido Con una antorcha Que está justo aquí O sea es decir La antorcha se queda encendida Salvo cuando le dan al botón Que se apaga Y el pistón pues al final Se acaba apagando Y encendiendo ¿Vale? Pero he puesto repetidores Tres Para que dé tiempo a entrar Porque si no es imposible Los he abierto todos Los he dejado totalmente abiertos Es que si no No me daba tiempo Pero ahora Ahora sí que me da Por aquí hay un botón ¿Vale? ¿Veis? Y aquí Hay otro Justo aquí Es que no sé si lo podéis ver Espérate Voy a quitar Esto Voy a entrar así Y ahí está el otro O sea los dos hacen lo mismo Es decir Encienden el restón Para hacer que la antorcha se apague Tanto por ese Como por este ¿Veis? ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? Espérate Ahí Llega a lentos Que es un servidor Claro Es lo que tiene Y claro También puedo Puedo hacer esto Pero sí que es verdad Que este botón aquí Se ve bastante Si vienes tú por aquí O lo puedes poner a mano O Yo por ejemplo Me gusta hacer una cosa muy buena Que es Aquí ¿No? Es decir En la entrada La voy a poner con otro tono Diferente Esto lo voy a tapar Con tierra Piedra Así ¿Vale? Esto lo voy a dejar con este tono Justo debajo ¿Vale? De aquí De esto Lo que puedo hacer es coger una azada Así Me meto debajo Le do ya la azada Ah pero claro Tendría que estar aquí Es verdad Sí, sí Es que se me va la olla Tendría que estar un poquito más lejos Que es que si no La azada no funciona Pero bueno Esto Pues si quieres esconder el botón Pues haces así Le das a la azada Y a partir de aquí ya Podrías un poco Esconder el botón Pues por ahí O por ahí Depende Lo que pasa es que yo creía Que aquí sí que podía ir la azada Porque no va No va ahí la azada Que cosas de la vida Yo creía que aquí la azada Le daba Y iba a funcionar Para esconder aquí el botón Hubiera sido muy bueno En fin No me deja No me deja aquí Le he dado y Le cliqueo aquí a la azada Y no va Tiene que ser aquí entonces ¿Vale? Justo aquí pues Bajo tierra se podría colocar el botón O por el estilo Algo por el estilo ¿Vale? Pero bueno Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque me pilla Pues más o menos bien Si no pues ahí O ahí ¿Sabes? O sea Lo puedo poner ahí O ahí O Aquí O Con el pequeño camino de resto Lo uno con este Y ya estaría Vale Vamos a hacer la trampa Como voy a ir por aquí Bajo tierra Como habéis visto Voy a poner primero Unas antorchas Para poder ver bien Y los pistones Lo que van a hacer Es encenderse Y aquí caer O sea Quiero Quiero que el jugador Se pegue una buena leche Mientras está Bajo tierra Espiando Entonces Vamos a bajar aquí Esto un poquito Tal que así Ponemos unas losas Tal que así Pa 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 Y La va Vale Ya tendríamos ahí La trampa preparada Más o menos Entonces Vale El recorrido sería Si aquí se van a encender Esto se tapa Lógicamente Vamos a encender aquí Los pistones Si todo sale bien Funcionará Y si no pues No funcionará Tengo que traer a alguien Aleatorio por aquí Para ver si funciona ¿Vale? Aleatorio A lo loco Ahí pim pam pim pam Como sea que quiera venir Viene Vamos a Encender esto por aquí Y bueno Puedo traer esto aquí Y aquí encenderlo Con una palanca Escondida O algo por el estilo ¿No? Sería Aquí Vamos a ver Se me va la olla O que pasa aquí Repton Funciona Vale Y claro Cuando yo le dé aquí Se quitará Y se caerá Está chula la idea Porque es bajo tierra Entonces vas como una hormiga Y te la pegas Vamos a poner el tope aquí Esto lo voy a dejar así Porque yo solo lo voy a saber Y ya está Diamante Diamante Ah Espera Diamante 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 Enciéndete Y listo Y aquí Bueno Más diamante Lo voy a dejar bien decorado Para que no haya problemas Ya sabía yo que se iba a apagar Pero no pasa nada Le ponemos aquí la palanca de nuevo Queda muy bien el carbón Bajo tierra la verdad Queda muy muy bien Ahí está Tapamos aquí Y ahora bajo tierra Lo vamos a ver Que tal ha quedado esto Porque lógicamente Yo No me fío Tengo que verlo Con mis propios ojos Así que Cliqueamos Damos Nos metemos Voy a poner aquí Unas antorchas Madre mía Es que mola un montón Chaval Tanto para la habitación No te quita daño Ni nada O sea Es increíble Es que es brutal Tío Esto da miedo Vale Entonces vendríamos por aquí Cuando el jugador Venga detrás de nosotros Lo único que haremos Será girarnos Y más o menos por ahí Clique Troll En las venas ¿A que mola? Está guapísimo Tío Espectacular Vale Ya está Y vuelta De nuevo Para allá Te puedes quedar Con sus cosas O hacer que No sé Yo como en modo troleo Pues no lo Tampoco lo quiero Reventar con el daño Simplemente lo que quiero Es que Con la lava Pille Y ya está Vale Vamos a salir aquí A la habitación Y tal cual Ya está O sea No tiene más Vamos a hacer una cosa Voy a salir fuera Esto lo voy a tapar Lógicamente Que era para enseñarlo Voy a bajar de nuevo Tío Como mola Es que no me cansaría Nunca de ir así Y tener mi casa Subterránea Te lo juro Clique A veces no da tiempo A salir Eso sí Voy a quitar el cristal este Fijaros que es que Aunque haya una trampilla Que la podéis llevar Y llevarla encima O la dejáis ahí Pero aunque esté la trampilla Da igual Porque Para venir alguien Va a decir Pues muy bien Vale Este botón sí que se ve un poco más Pero sí que se puede tapar O hacer algo por el estilo Yo muchas veces Las cosas las dejo así Y entonces con la azada Pues simplemente le cliqueo al Aquí Y aquí arriba Por ejemplo Le podría dar ¿Veis? Ahí ¿Veis? ¡Click! Lo que pasa es que no me da tiempo ¡Uy! Casi Sí, sí que me da Sí que me da ¡Click! Ya está Me da, me da tiempo Me da tiempo Y mira que lo he hecho así Malamente O sea, lo puedes hacer Bien escondido tú No lo dejes así Un poco feo Pero bueno ¿Vale? Esto parece que es de ratas Pues nada Vamos a salir Y voy a esperar A ver si pasa alguno por aquí Uf Ahora Se ha hecho súper rápido Ahora Vale Si lo queréis hacer esto En una pared diferente Pues nada Lo único que tenéis que hacer es Atravesarla por aquí Hacer un túnel ¿Vale? Y poner el pistón A dos de alturas De bajada Y a partir de aquí Ya empezáis A hacer Todo lo que os he puesto En la parte de la derecha De aquí Todo esto Que no es nada Es un camino de redstone Y una antorcha Con repetidores Hacia el pistón Abiertos los tres Para que llegue De sobra Y te dé tiempo a entrar Y ya está Si es que no tiene más Ha venido un vecino Por aquí Hola compañero ¿Qué quieres? ¿Comida? ¿Me das comida? Please Hombre por supuesto Te voy a enseñar Una cosa muy buena Toma Espera 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 No te emociones Tranquilo Que te lo tengo que enseñar Mira ¿Vale? Esta te da comida ¿Vale? Por favor Te voy a invitar a mi casa No te preocupes Le ha dado con los carteles ¿Eh? ¿Tú te crees? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Cuéntame más A ver Gracias De nada hombre Por supuesto Tú tranquilo Mira Te metes aquí ¿Vale? Le das al botón Y entras No sé por qué lo digo Si lo tiene que ver ¿Vale? Voy a enseñárselo Dale otra vez Dale, dale, dale ¿Vas a saber? No vas a ver ¿Eh? Dale Tienes que aprender compañero Mira, mira, mira Mira como me meto Espera, espera Que no le da bien Ahora Mira, mira, mira Para atrás ¿Vale? A ver si sabe él Vamos a ver Muy bien Venga Muy bien, muy bien Dale, dale al botón Pasa Muy bien, muy bien Compañero ¿Eh? Se te da bien He cerrado la parte De la trampa todavía ¿Ves por aquí compañero? Todavía no la he abierto Mira, mira como viene ¡Eh, eh! Mira como viene Bienvenido a mi casa Mamá ya ha llegado Vale Le quiero enseñar esto Porque ahora me lo voy a llevar Directamente a la trampa Te voy a regalar Diamantitos No te preocupes Te puedes llevar Te puedes Puedes Coger Todo lo que Necesites ¿Vale? Es tuyo Es tuyo Para ti Guapo Venga Pilla, pilla Mira, la armadura Te la puedes llevar Lo que quieras Lo que tú quieras Y si no Nos vamos ya a la trampa No hombre Los barriles no hay nada Macho Ahí hay diamante Pilla el diamante Dindon Creo que no quiere nada No le da por coger nada Ojo, ojo Pa' ti, pa' ti Póntelo, póntelo Póntelo Ponte el diamantito Venga Vas a ir full diamante Directo a la trampa Te lo puedes poner Pero, pero Róbalo Pero, pero Pero sea un ilegal Por favor Si te lo estoy regalando yo Bueno, vámonos Hacia la trampa Voy a ir bastante rápido Vamos rápido Vamos rápido Ahora tengo que estar muy atento Porque la trampa Ojo, ojo Ojo Está tocando A comer Vente, vente, vente Vente, vente, vente Compañero Vamos ¿Qué está haciendo? No viene, eh ¿Pero qué haces? Compañero Vente, 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 vente Está escribiendo algo Vamos a salir primero Oh, mamá Ya estoy en casa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vente, vente, vente Vamos a salir Vamos a salir Ven Está escribiendo Bueno, hay que dejarle su tiempo Podría haber hecho una trampa aquí en la casa Pero prefiero ya Ya que está comunicada con la Con el subterráneo Que sea subterráneo la trampa Ti, 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 ti Se ha quedado como AFK, ¿no? Aquí no te puedes quedar AFK Que está en mi casa Lo puedo sacar por aquí a las malas Pero En plan atravesando esto Pero prefiero que no Papa Se ha quedado Se ha quedado, eh Se ha quedado aquí Fijo ya, eh No parece que venga ni nada Yo no sé qué le ha pasado Pero hay que irse Compañero ¿Te ha gustado? La base secreta Ahora te tengo que llevar a otro lado Venga, por favor Y voy La verdad Quiero Solo No sé No sé qué dice Ven Vente, 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 vente Vamos directamente a la trampa Vente, 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 vente Vamos Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a abrir por aquí Vamos directamente a la trampa A ver si se da cuenta Creo que viene por aquí Pero no lo sé No quiero que le dé al botón Por ahí viene Ojo Está mirando un poco todo Vale, vamos a ponernos aquí Vale Y a la de Una Dos Tres ¡Ah! Te caíste Es una buena trampa, eh Compañero Luego en el vídeo Le das manita arriba Se la comió Es muy buena, tío Es muy buena Encima La puedo volver a cerrar Y puedo volver a entrar por aquí De nuevo Por mi sitio Es muy buena Lógicamente, pues Voy a romper aquí Le voy a volver a traer Y le voy a regalar cositas Al suscriptor Porque Ha caído Ha pillado, ha pillado Y qué mínimo Ven, toma Te voy a regalar cosas No te preocupes Te voy a regalar cositas Que tengo por aquí Mira, 52 cabezas de noob De diamante Pa' ti Eso lo quiere todo el mundo ¿Lo puedes? Te voy a regalar otra 26 Bueno, espera que te ponga un cofre Porque si no No te voy a dar nada Con la tontería Pero bueno Aquí Mira A la selitra 32 diamantes Los tienes que picar Pero bueno Ballesta Fruta de coral Esto me lo regalan Los suscriptores En los eventos 64 de arena roja La bandera de Facebook Yo qué sé Y la espada también ¿Vale? El bloque ya lo tiene De diamantito Así que nada Me voy a despedir con él Espero que te haya gustado La entrada secreta Y la trampa Si queréis que traiga más Ya sabéis todo el mundo Lo que tiene que hacer Tanto el suscriptor Como todo el mundo Y nada Un abrazo Y nos vemos Adiós Pa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!